Veniendo por el camino Y sufrí según parecí Sin pretender molestarlo pregunté Discúlpeme buen amigo Si usted quiere hablar conmigo Con gusto lo escucharé Antes de voltear conmigo lo miré Limpiada con un pañuelo Sus lágrimas que hasta el suelo Su pena no se lloró Y los dos lloramos Al escuchar de sus labios que a una mujer Algo que le dio su vida no ha vuelto a ver Y después de vivir con ella Cosas tan bellas, horas amargas y horas de miel Sus padres me la quitaron Por ser padre y ser honrado Y aunque hace más de veinte años La pena sigue por qué Y los dos lloramos Al escuchar de mis labios que son de Ahora que tanto ha buscado y no ha vento a ver Esa mujer es mi madre Vive conmigo y le ha sido fiel Aquel señor que lloraba Y era el hombre que buscaba El padre que desde niño No la mente en la mujer Y los dos lloramos Al escuchar de sus labios que una mujer A la que dio su vida no ha vuelto a ver Después de vivir con ella cosas tan bellas Horas amargas y horas de miel Sus padres se la quitaron por ser pobre y ser honrado Y aunque hace más de veinte años la pena sí que pude Y los dos lloramos al escuchar de mis labios que esa mujer A la que tanto ha buscado y no ha vuelto a ver Esa mujer es mi madre que vive contigo y le ha sido bien Aquel señor que lloraba, que era el hombre que buscara El padre que desde niño, mamá me enseñó a creer